Oficiales de la Fuerza Pública clausuraron un gimnasio y una iglesia durante los trabajos llevados a cabo anoche y esta madrugada en Pérez Celedón, ya que en ambos inmuebles violaron las medidas emitidas por el Ministerio de Salud. Así lo reportó el director regional de la Fuerza Pública en el Valle del General Edwin Miranda, quien informó que la Fuerza Pública recibió una alerta mediante el Sistema de Emergencia 911 sobre una actividad religiosa que se realizaba en una iglesia y donde se daba la aglomeración de personas. De tal forma, los efectivos policiales destacados en la Fuerza Pública de Pérez Celedón se movilizaron y llegaron al sitio, donde se percataron que se mantenía una pequeña puerta abierta. Desde ahí observaron a 13 personas a lo interno del sitio y quienes se realizaban una grabación religiosa. Asimismo, en dicho centro religioso también se estaba dando el uso de artefactos musicales a alto volumen. Todo obligó a los policías a proceder a dar con la clausura del sitio, mientras que también aquí en el Valle del General, los oficiales de la Fuerza Pública clausuraron un gimnasio. Al parecer, los policías detectaron abierto local y con actividad dentro del mismo, razón por la cual procedieron a clausurarlo. Tanto el pastor como el dueño del gimnasio fueron notificados por las autoridades, pues desacataron las normas de salud.